No... Mira el shiny... No. Raíces... Ya me he tofraidon Creo que se las ha tirado ya dos... El pollo, diga... Está mal. uno al pollo te lo quites te stone al pollo te stone, me lo quito ah, que caro voy a tener que decirlo voy a matar voy a matar voy a matar voy a matar en serio voy a tomar mucho viento te he metido la sentencia en ejecución y los listos y han sido tan listos de tirarme el silencio y el stun del pala a la vez te meto sangre vale 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 se te he nerfado otra vez O sea, estás acercando para meterte un monstruo, eh Ya me la metís Vale, muerto Voy a tirar en B y no se tirar en B Estoy feo Tienen que caer este test, tío, venga Sí, no lo empiezas Meto otro Estoneal prees ahora Estoneal yo Estoneal, estoneal es que estoy en fead Estoy en noveja yo Meto ciclón Es el arma ahora Tendé rey ya Adrien, ¿qué te hago, el mago? Mierda Ah, joder A ver si has tuneado Mierda, estoy en fead Meto ciclón al mago Venga ya Tío Ciclón mago A prees, a prees, que lo tienes Puedo meter ciclón Ciclón prees Ciclón prees Bueno, voy a colocar el prees ahora un momento Me ha bloqueado Vale Hostia Ciclón mago Me ha recortado Le meto ciclón al prees Vale, voy al mago Un poco, estoy destoneado Lo quito Trifear Trifear Yo tengo los tres tiros ahora mismo Estoy silenciado Destoneal al mago Ciclón mago Ciclón mago Tengo el sacer Esto es mago Ha gastado cubitos para trinquetear Mierda Me quito poli Me voy a tres Me toco cesa Vale Y compre Ciclón mago Y este es tú Estú Mierda Ah, oli Me he conectado Estoy silenciado Tengo los de vida Vale Me voy para atrás que está con el C de tira Vale, está aquí ¿Te he cortado o no? No Te he cortado Me he cortado Me he meto el pilo Tiestone ¿Portale poli? No No, lo tenía ya Este el el había cortado anterior No Tienes Tienes Tune se viene para caer en ti ¿No? No No Voy a meterle B ciclón al otro Sí Tiestone 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 Deja el ciclón al pliés Estos lo tiran al cubo Uy Deja este Méteselo al otro Al mago Vale A ver Tiene un pulpitito antes este Sí Ahora cuando puedan Bueno Al pliés Estoy enfriada No tiene P, no se se habrá dado cuenta Esto es tú Aquí tú Ciclón pliés Meto otro Oye no es tuneado ¿Por qué? Se va bien Estoy silenciado Ah, por qué Voy a poner Otro poli Tienes que Mierda, no No Venga, venga aquí Tuneo Pero como entero. Ah, no entero, no. Reventando, tío. Esto le ha mago. Vale. Buf. Madre mía. Buf. Te quieren morir ya, eh. Te quieren morir. Vale. Me he tirado. Me he tirado. Lo quito y me he tocado. Me he tirado de un queñe, eh. Ah, mierda. Me ha pillado el anillo justo en el borde. Cuidado. Es que lo cojonudo es que literalmente estoy fuera del anillo. Yo no sé por qué cojones me ha entrado eso. Pongo al palo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pestoneo o pala. No sé por qué. Claro que no. Ah, tu voz. Viento. No sé por qué. No sé por qué. Me he tirado a desplegar. Pongo a pecarle porque va a sacarme la mirada antes. No sé por qué. Hasta aquí el droida, le veo. Ah, aquí no. Estoy silenciado. Vamos a estar en el DK ¿Se enroliza? ¿Dispel? Está en Rose el otro Voy en Rose en Ciclón Le voy yo al droida Está el otro Meto a Rose al DK No lo puedo creer Me la he cortado ¿Viste tú? La loquita Ya está Bueno Toma mucho O sea, voy yo Estoy curando, claro que sé Pero este va con el pacto No va con la will buena de curar Joder, ya me está diciendo De ir a por el pan Ah, echamos a este la mano Yo tampoco tengo prisa Cuida conmigo Tú no, espera Me voy yo aquí atrás Voy a quitar un poco al mago Toma en rara Me cago en la leche Quita la mano de ahí Que la tienes fría Me cago en la leche Vamos a quitar el jugo Toma en tu plombia Que vale, pesada Que vale Y cola Muy bien Esto no va para el bebé Vete a la turna No puedo No puedo me lo ponga Estuneo en feral Todavía no Estuneo yo Ahora Vete conmigo Un momento Si no Es bloqueado Cuidado No puedo apagar el golpe Uff Vale Me lo mato Por cierto Las habilidades estas De que cuando matas A un objetivo Que da experiencia A un orb Cuentad si matas La fe de los jugadores Si El de Mon Hunter Va a ser un canteo Contra los brujosos Voy a poner Empieza con CC En el En el mod Oigo Ventura de Gladiator Muy bien De cuadro Uff Te lo aburro Venga Pero he tenido 2000 de argas En el anterior Stuncear Voy a poner Le faquea Estoy stun Muy bien Tira el anticorte Si El otro Ya está Navata Bien Estoy stun Me he cortado Ah me ha reflejado Se tira copo Se tira el warrior Estoy Y aparte de montura De Gladiator Tiene El Tiene En el trauma De la primera Season De Aura de wood Face app Tengo el CD de cura puesto Me voy tirando Vale, está muerto Vale, está muerto